Chequi, 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 ya Ha, 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 ha Sonidero Ha Dile que bailando te conocí Cuéntale Dile que esta noche me quieres ver Cuéntale Cuéntale que beso mejor que ver Cuéntale Dile que esta noche tú me vas a ver Cuéntale Cuéntale Que te conocí bailando Cuéntale Que soy mejor que ver Cuéntale Que te traigo loca Cuéntale Que no lo quieres ver Cuéntale Que te conocí bailando Cuéntale Que no lo quieres ver Cuéntale Que te traigo loca Cuéntale Que no lo quieres ver Eso fue la noche me que te traiciono Siempre fue derrito de su pasión Que no tiene posa pa' su traición Que te derrito a quien trae razón Oye Y que la dice a quien te trae doble Que te rido que te perdone Aunque con llorando se confone Entonces ya fíjame otra noche Con la mano arriba Otra Otra noche Otra Ay que yo no te volte Otra Otra noche Otra Ay que soy mejor que ver Otra Otra noche Otra Cuéntale Cuéntale Otra 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 noche Otra 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 Y la otra noche te esperé Bajo la lluvia dos horas mil horas Como un perro O Clapp Otra Vamos a bailar No me quedo en el bajo la lluvia dos horas Mil horas como un perro Cuando llegas y me mires y me dijiste loco Estás mojado, ya no te quiero Y hace frío, estoy lejos de casa Hace tiempo que estoy sentado sobre esta piedra Yo me pregunto, para qué sirven las guerras Con tu poquete en el pantalón Vos estás tan fría, como la nieve a mi alrededor Vos estás tan blanca, que yo no sé qué hacer No me quedo en el bajo la lluvia dos horas Mil horas como un perro Cuando llegas y me mires y me dijiste loco Estás mojado, ya no te quiero Loco One, two, one, two, three Y todo lo demás Un amor Otra vez que te meneba a una lluvia de dos horas Mil horas como un perro Cuando llegas y me miras, te me dijiste loco Estás mojado, ya no te quiero Y en el cielo quizás no es una estrella Una estrella loca que todo se la imagina Si me preguntan, pues ya me lo dirían Tengo un boquete en el pantalón Vos estás tan fría como la niña de alrededor Vos estás tan blanca que yo no sé qué hacer Una vez que te meneba a una lluvia de dos horas Mil horas como un perro Cuando llegas y me miras y me dijiste loco Estás tocado, ya no te quiero Y como vos